Hoy andamos en Pueblita, en el Meritito Cholula la Bella Venimos a conocer las famosas de este lugar Así es amigos, las Michelocas Literal amigos, ese es el mundo Micheloco de los borrachos Y vaya que están locas y hasta el personal es una locura Todos gritando, todos yendo de aquí para allá y de allá para acá Ya que la afluencia de las personas que visitan este tremendo lugar Es una verdadera locura La fila, ahorita que estás viendo aquí, es poquísimo No, 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 no es nada Lo hemos tenido hasta doblando la esquina Bandita, la neta es que estoy sorprendido Tanta cantidad de personas que entran a este lugar Hacen fila para esperar su Micheloca Residentes y turistas visitan este lugar Porque la verdad sus tragos están bien rifados Entre las de camarones, tragos, cocteles y todo el servicio Y la buena atención que da este lugar La neta está rifadísimo Los tragos más locos de Cholula, Puebla Este video es únicamente recomendativo No incita al abuso del alcohol Ni alguna otra sustancia dañina para la salud Eviten el exceso, ¿vale? ¿Qué tal mi queridísima? Tuki banda, borrachota, chelera, pacachera, mojitera, caguamera En la banqueta, de todo de corazón Carnales, ¿qué creen? Hoy venimos a Puebla Estamos aquí en Meritito, Cholula, Puebla Y venimos a conocer un tremendo lugar Un lugar donde existe de todo Aquí si no hay lo que quieres Te lo hacen, ¿eh? Neta, literal Desde las de camarón Desde el... Es más, banda, es más Yo no les voy a decir nada Ustedes van a ver qué ondita Pero este lugar, por el nombre Le hace honores Las Michelocas Vamos a conocer este tremendo lugar Directamente aquí en el mero Centro en Cholula, Puebla Vamos a ver qué ondita Para que nos conquisten Para toda esa bandota que quiere venir Que viene a turistear Que se va a comprar el artesanío Lo que sea aquí en Cholula Este lugar es recomendación Para que lo chequen Para que se lleven un buen sabor de boca Una buena chela Un traguito Vamos a ver qué ondita Que nos ofrecen Las Michelocas de Cholula, Puebla Acompáñennos, bandota Vénganse ¡Au! Carnalotes, miren Aquí atrás en la barra Ya estoy con Brenda Brenda, que es la rifada Ya vimos que estás sirviendo Las chelas Preparas y haces de tocho, vea De todo, de todo Aquí se hace de todo Hacemos desde la cerveza A preparar hasta sacarlos Y hacen de todo No paran, no paran Mira, ahorita me dijo Baja cámara en corto Una entrevista rápido Porque es tanto y en chinga Oye manita Tremendo, espectacular Nunca había visto una barra Así con tanta gente Y está casi No sé Yo te podría decir Que era 24-7 Pero también cierra Sí Sin embargo Güey Desde las una de la tarde Que venimos Y ahorita todavía Son casi las nueve de la noche Y sigue la fila de gente Sí, yo igual Abrimos desde once de la mañana No hemos parado Vamos a terminar Hasta ahora sí Que hasta que el último cliente Se vaya Y hasta que nosotros Aguantemos también Claro Sí, así estamos todo el día Y pues sí Ahí va sacando el servicio Va sacando el servicio Tenemos para llevar Tenemos para el servicio Para acá Ahora tienen DJ Buen desmadre Buen la onda Y lo más interesante Que vimos Es que el concepto Es completamente familiar Pueden venir con sus peques Obviamente a compadre De sus papás Pero pues se van No hay tanta bronca en eso No, no No somos exclusivamente bar Somos un lugar familiar Vienen las familias Vienen los amigos Las parejas Viene de todo aquí Entonces Pueden venir con tus amigos Con tu novia La amiga Los hijos Con todo El abuelo Ya sabes Lo que siempre decimos Con la novia La amante Con la susodicha Con la tóxica Con quien sea Que tengan Hasta la tóxica La aceptamos acá Este proyecto Lleva aproximadamente Me estaban comentando Casi van para 5 años ¿No? Algo así Ya estamos casi A cumplir nuestro cumpleaños Número 5 Claro Y mira Desde que abrimos Hasta el día de hoy Mira Chingón Chingón Ahí está La gente dice Que damos buen servicio Sí, la neta Es que este concepto De michuelocas Como su nombre lo dice Están locas Hacen de todo Desde el cacahuate El camarón Las gomitas El chilito Que para allá Para acá Tragos hay de todo Tenemos de todo Hacemos que la cerveza Que es el ingrediente base Combine con todo Fresa azul Mango Frutas Gomitas Cacahuates Le echamos de todo Lo que al cliente pida Es a lo que le vamos a dar Lo que al cliente pida Y mira Hasta el vaso serigrafiado Ella con todo el show Estamos Mira Vestiditos Vestiditos Miren nada más Está todo a top Toda la bandota Que se da cita Aquí en michuelocas Está de locos Aquí la fluidez De la banda Ha sido a total A top Al máximo Que la neta Tenemos que regresar Un poquito más tarde Para que nos pudieran Preparar nuestros tragos Pero miren Por fin Se hizo Miren carnales Nada más Que bonita belleza Que creación Aquí en los canales De michuelocas Me dijeron Así está El popote Es el mismo Que se toma Con la Que es la banderilla De tamarindo Que más lo muerdes Te vas a quitarlo de arriba Y lo vas a tomar Para todo Fue borrachón Cabrón Una de camarón Vamos a probar Esos camaroncitos Miren esas que están casaditas Están riquis Están riquis Un chilito Botanero Que le aplican Vamos a Como dicen aquí Están riquis Muerden Lo de arriba Para que la pruebes Tomar Ahora sí Vamos a probarla A ver Está malinito Vámonle Vámonle Está chido Pero yo creo Que primero Tienes que botanearte Tus camaroncitos Y tu chelita Ya se está chingón Manda Las michelocas Son la exponencia Aquí en Churula Puebla Ahí está chingón Tienen que venir A visitarlos Porque es una locura Ya vieron como están Y no se dan a basta Amigos yo quería estar Dentro de este laboratorio Miren nada más Así como nuestro amigo Ana Empriega Se preparan Yo les hice Más que de 500 500 decoraciones O sea Eso es un nivel master Si ellos hacen el trago A él nada más Le pasan en él el vaso Y órale Cómo va Cómo va Miren aquí tienen Toda la barrota Todo el refri Y por allá atrás Tienen nada más Equipo trabajando En el cual Ya se acabó un cartón Pásame el otro cartón Que viene el otro cartón No paran No paran Luego de aquí El que para Es porque no Rifa No, no sirve Si para no sirve Miren nada más Un tragote De yacul Me dijeron estos carnales Tienes que probar Este trago de ron Con yacul Que es una de las especialidades De aquí De las michelocas Miren nada más Ahí lleva su fresita Su hierbabuena Es como un mojito De yacul Pero exactamente es eso Trae su fresita Y el yacul La bonita La bebida Está completamente frío Ellos dijeron No lleva popote Ni nada De esas cosas Sabes que tienes Que tomártelo así Carnales Vamos a probar Este traguito Se ve rico Miren nada más Las bebidas de yacul Es la novedad Los de michelocas Dijeron Pruébalo carnal A ver Ahora si viene lo chido Lo fuerte Vamos a probarlo Aquí no hay con que moverlo Y nada Porque así como está Ya viene chido Ahí va Vamos a ver el trago Ay jabón Ay hasta escurrí Porque Está chingón Está fresquecito Y el rol le da El toque mágico Está chingón Seguí tomando Y cotorreando Aquí es michelocas Ando Dicen que el amor Y el interés Se fueron al campo Fui más pudo El interés Y el amor Que te tenía Aquí hay de tragos De todo Desde ron Vodka De todo Va a montar Ron Vodka Ginebra Tenemos de todo De todo Aparte de la cerveza Vamos Cantaritos Tequila Mezcal Lo que gusta es tomar Literal amigos Es el mundo Micheloco De los borrachos Amigos Y como la mayoría De lugares Donde vamos a visitar Nunca puede faltar El bajón Aquí también preparan Snacks Los camiones Aquí venden Desde tacos Nachos Papas a la francesa Ya saben Que nunca puede faltar Un buen bajón Porque Imagínense Tome y tome Se van a empedar Y luego ¿Para qué quieren? Se hace lo que se puede Cuando estás en Cambotiza Sacar los pedidos Mayor posible En el menor tiempo Normalmente Los fines de semana Son como más de mil Preparaciones Muchísimo más La fila Ahorita que estás viendo aquí Pues poquísimo No, no, no No es nada Lo hemos tenido hasta Doblando la esquina Mandita La neta es que estoy sorprendido En tanta cantidad de personas Que entran a este lugar Y hacen fila Para esperar su Micheloca Su Michelota Ya sé que la pidan Con camarones Con gomitas Con clamato El mojito El azul Como gusten Y aparte La forma En que despachan Aquí a nuestros amigos De Michelocas Entonces ellos se coordinan Se rifan Ahí están Mientras uno sirven El otro se va decorando Y otro por allá cantando La neta es un Es un increíble Orden mental De trabajo De todo ¿Eh onda? Esta está bien chido Las Michelocas De aquí en Puebla Así la neta Que están de locos Aquí más o menos ¿Con cuánto puede venir La banda a consumir? ¿Desde qué precios manejan? Tenemos desde 50 pesos 30 pesos Hasta 155 Tenemos botellas Tenemos de todo Tenemos para Cualquier tipo de bolsillo O sea que aquí Una bebida más cara Es la de 155 Más o menos Sí, la de camarón Pero la mejor Es la que más se vende Claro Es la que todos Venden acá Con el camarón Quieren ir picando ¿No botanial? Oye ¿Y dónde estamos Exactamente ubicados Manita? Ah, estamos en Cinco Oriente Esquina Cuatro Sur Frente a Plaza Soria Abajo de la Pirámide En Cholula En Corto En Corto Para toda la banda Que venga a turistear Aquí están en Corto Nada más van a ver El spot morado Que se ve desde allá abajo Las luces nos distinguen Somos un foco Aquí en la plaza Las luces nos distinguen Qué oye Aquí es un buen lugar Coqueta Para venir a disfrutar Una rica chela Algo a todo dar Y bien rifado ¿Verdad? Todo aparte de las chelas Lo que se le antoja al cliente Vodka, ron, ginebra Mezcal, tequila De todo Y tus horarios Aquí están abiertos ¿Qué días? Ah, de lunes a viernes De mediodía a medianoche Lo que ya son viernes Sábado, domingo Once de la mañana A dos de la mañana Ah, jale Aquí es 24 a 7 Nunca cierran Más bien es 365 días del año 365 días estamos Para consentir el paladar Ah, jale Todos los días Los lunes también se pone así Sí, lunes Nuestros días buenos Son fines de semana Música en vivo DJ Buen ambiente Tenemos de todo Sí Pero miren nada más Qué suculento lugar Las michelocas No se quedaron atrás Y son las exponentes En Puebla En Cholula, Puebla La neta está rifado El concepto Yo voy a seguir cotorreando Aquí con nuestra amiga Y para que sigas tú También atendiendo ya la banda Porque están ahí Están gritando Qué obole ya vengase No El cliente quiere su cerveza El cliente quiere su cerveza Bueno, ya lo saben Ya lo saben Si quieren venir a cotorrear En michelocas Tienen que estar Aquí en Cholula, Puebla Es un tremendo lugar Y un exponente en las chelas Porque no hay otro lugar Así pasamos Nos dimos un rol Y todo es relajado Y aquí Somos únicos Somos los que estamos sacando La novedad en cerveza Vámonos Vamos a seguir cotorreando Manita Vamos a echarle ¿No? Súbale a DJ Au Toma, toma, toma Toma La neta amigos Que esto ha sido Una experiencia inolvidable Venir aquí a Chinulita, Puebla La bella La neta Está bien chingón Recomendable 100% A toda madre Porque la neta La bandota Se la pasa bien chido Y toda la gente aquí Que vive a sus alrededores La neta es bien sonriente Bien amable Bien a todo dar Y miren La neta Este lugarzote Se llevó Más que 10 Aparte de que tienen A su gente ahí trabajando Y todo el show Todos siempre están sonriendo Eso es lo bonito De los barrios Eso es lo bonito Este tipo de lugares Que siempre te atienden Con una sonrisa Y siempre dan lo mejor de ellos A pesar de que se les lleve la tostada Por todo el ajetreo De las personas que vienen Y los visitan Y todo el show La neta siempre están Con tocho morocho Eso es lo chingón Miren nada más Tremenda fiestota Aparte del lugar Cuenta con una terracita Bien chida Por si vienes ahí con la banda Puedes cotorrear Te pides tu tritón Tu chelita Y puedes cotorrear A todo dar Fernández Miren nada más Yo sigo aquí cotorreando Con este lugarzote Michelocas by Shine Room La neta siempre es por aquí Por Cholulita la bella Tienes que darte un rol En este lugar Este está chingón Vamos a meterle Bellagua a esto Carnarotes Miren nada más Tremenda experiencia Que me llevé aquí En Michelocas La neta es que Hacen de todo Y el lugar está atascado Pero lo interesante Y lo más chido Es que la banda viene Pide su trago Y se va O sea literal Muchos se pueden quedar Si se pueden echar ahí Sus traguitos Con la banda O lo que sea Pero lo que la gente hace Normalmente es de que Vienen Se piden su chela Hacen su fila Para pedirle sus locuras Y la neta Bien que se van despachaditos La banda de aquí Es otro nivel Es otro show Cholula Puebla Rifando Carnales La neta ya saben Que yo siempre ando En todos los mejores lugares Y los mejores puntos Donde puede uno venir A echarse un traguito Una chelita O lo que ustedes quieran Carnarotes Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Miren yo ya me pedí Mi traguito Ya saben que yo soy Un buen muchacho Y por eso me pido vacacho Así es hermanos Suscríbanse Denle like Y compartan Nosotros vamos a seguir viendo En otro episodio En otra locura más En otro show Si ustedes quieren que yo vaya A su estado A su lugar Escríbanos Mándenos mensajes Nosotros vamos a acudir Nos ponemos de acuerdo Y vemos que show Carnarotes Siguen será pasando chido Vamos a seguir recomendando Lugares chingones Ya se la vieron Como la disfrutamos La gozamos Así es esto carnales Hasta aquí carnales Yo me sigo echando mi traguito Vámonos pues Carnales Michelocas Otro nivel Otro top Arre Lulú Vámonos ¿Qué hay de tragos De todo Desde ron Vodka De todo ¿Va a montar? Ron Vodka Ginebra Tenemos de todo Aparte de la cerveza Cantaritos Tequila Mezcal Lo que gustes tomar Literal amigos Ese es el mundo Micheloco De los borrachos Ahora si viene lo chido Lo fuerte Vamos a probarlo Aquí no hay con que moverlo Y nada Así como está Ya viene chido Ahí va Vamos a ver el trago Ay jabrón Ay hasta escurrí Porque Está chingón Está fresquecito Y el rol le da El toque mágico La canción Le da una depresión Saldrón Llorando A ver